Una mala noticia fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú Lo dejaste pasar, no quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me gustaste Nada, nada de esto, nada de esto fue lo que doy Oh, nada fue lo que doy Nada de esto fue lo que doy Oh, nada fue lo que doy No te doy, no te dicen Para bien o para mal No caí cuando me diste tú y tú No lo hiciste para llegar a sentir La diferencia entre el juego y el arco No me pidas, no te dicen Nada, nada de esto, nada de esto fue lo que doy Nada fue lo que doy Nada de esto fue lo que doy Gracias 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 Gracias